Aunque me digan que soy aguardientero Demasiado bohemio que me gusta tomar Si es que no saben que la dueña de mi vida Se me fue para siempre pa' nunca regresar Aunque me digan que soy aguardientero Demasiado bohemio que me gusta tomar Si es que no saben que la dueña de mi vida Se me fue para siempre pa' nunca regresar Pues yo no quiero que venga la noche buena Porque recuerdos amargos traerá Si mi consuelo es beber la copa llena Por eso cantinero vuélvamela a llenar Pues yo no quiero que venga la noche buena Porque recuerdos amargos traerá Si mi consuelo es beber la copa llena Por eso cantinero vuélvamela a llenar Solo tristezas, angustias y dolores Y un gran vacío inmenso dejo en mi corazón Mucho la quise y hoy la voy recordando Y el único consuelo es las copas de licor Solo tristezas, angustias y dolores Y un gran vacío inmenso dejo en mi corazón Mucho la quise y hoy la voy recordando Y el único consuelo es las copas de licor Pues yo no quiero que venga la noche buena Porque recuerdos amargos traerá Si mi consuelo es beber la copa llena Por eso cantinero vuélvamela a llenar Pues yo no quiero que venga la noche buena Porque recuerdos amargos traerá Si mi consuelo es beber la copa llena Por eso cantinero vuélvamela a llenar Pues yo no quiero que venga la noche buena Porque recuerdos amargos traerá Si mi consuelo es beber la copa llena Por eso cantinero vuélvamela a llenar Pues yo no quiero que venga la noche buena Porque recuerdos amargos traerá Si mi consuelo es beber la copa llena Por eso cantinero vuélvamela a llenar